Bienvenidos un día más a los servicios informativos aquí en Telemedina Cana 9. A continuación les mostramos toda la información de Medina del Campo y Secomarca. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Medina del Campo suma a su zona básica de salud un nuevo fallecimiento y también suben los PCR positivos semanales. Rozan los 200. Medina del Campo sumó este miércoles 21 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos. Con esta actualización la cifra total de positivos semanales se sitúa en 191 infectados por el SARS-CoV-2. Mientras el Gobierno ha anunciado que recupera el uso obligatorio de mascarilla en exteriores por el avance de la pandemia y el aumento de casos en la variante Omicron, la incidencia en la zona básica de salud de Medina del Campo Urbano se acerca a los 1.500 casos, concretamente 1.498 en 14 días por cada 100.000 habitantes. Por otro lado hay que lamentar una muerte fuera del ámbito hospitalario, por lo que hasta la fecha un total de 95 personas han perdido la vida sin computar en la estadística del centro asistencial medinense. El taller de musicoterapia reclamado por los familiares de personas con discapacidad vuelve a programarse aquí en Medina del Campo. La Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Medina del Campo a través de la Escuela Municipal de Música propone la realización de un taller de musicoterapia dirigido a niños con necesidades educativas especiales. Esta es una de las actividades reclamadas por las madres y padres de personas con discapacidad desde hace meses y que denunció en la formación socialista de la villa en el Pleno Medinense. Se proponen tres fechas para la realización de estos tres talleres, los días 15 y 22 de enero de 2022, 5 y 19 de febrero de 2022 y 5 y 19 de marzo de también el próximo año. Y lo que también regresa a nuestro municipio el 31 de diciembre es la Carrera de la San Silvestre. A pesar de que el pasado año no se celebró por razones epidemiológicas este 31 de diciembre de 2021 a las 6 de la tarde, los corredores podrán volver a disputar la Carrera de la San Silvestre Medinense con salida y llegada en la Plaza Mayor de la Hispanidad. Así, esta prueba no competitiva destinará sus inscripciones que tienen un precio de un euro a favor de Cruz Roja. El plazo se abrirá el próximo lunes 27 de diciembre en horario de 9 a 2 en el Centro de Información Juvenil y el día 31 en el Ayuntamiento en horario de 11 a 1 y también una hora antes de la salida. Presten atención porque en el día de hoy Papá Noel estará en Medina del Campo. Llegado desde Laponia esta mañana a Medina del Campo, los niños y niñas han podido contar sus deseos a Papá Noel. Seguidamente, en la Biblioteca Municipal ha tenido lugar un espectáculo de marionetas bajo el nombre preparando una fiesta mágica navideña, Nos Ayudas, realizado por Titir y Sueños. Ya por la tarde, Papá Noel desfilaba por las calles medinenses. La marcha solidaria de Nava del Rey recaudó un total de 524 euros para aquellas personas afectadas en el volcán de La Palma. Nava del Rey recorrió ayer las calles con motivo de la marcha solidaria que el Ayuntamiento ha organizado con la colaboración de Lampa y profesores del CEI Miguel de Libes en beneficio de los afectados del volcán de La Palma. La carrera consiguió reunir a más de un centenar de personas, entre ellas la alcaldesa de la localidad, Blanca Martín, y logró recaudar 524 euros. La salida se inició en la Plaza Mayor de la localidad a las cuatro y media de la tarde y finalizó el circuito. Los participantes pudieron disfrutar de un buen chocolate. La Diputación Provincial de Valladolid ha hecho entrega de las medallas y distinciones a los funcionarios y jubilados que trabajan en la institución. El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Iscar, presidió ayer la entrega de medallas y distinciones al medio centenar de funcionarios que han cumplido 40, 35 y 18 años de servicio en esta institución provincial, así como también a los trabajadores que se jubilaron durante el año 2021. En su intervención final, Conrado Iscar agradeció públicamente el trabajo de los empleados públicos con la Diputación de Valladolid. Cientos de personas visitan el Belén Monumental de las Francesas. La Sala de Exposiciones de la Iglesia de las Francesas acoge el Belén Monumental Pasajes de Belén, expresiones de un arte colectivo diseñado y montado por el grupo La Adoración. El Belén Monumental, con el que la Adoración conmemora su vigésimo aniversario, se organiza en cinco dioramas de gran formato que reproducen los oficios, la arquitectura y el ambiente del siglo I con una cuidada composición que ofrece una ilusión óptica de gran profundidad. Mañueco anuncia la puesta en marcha de unidades móviles de test para incrementar la detención del virus. Nos hubiese gustado llegar a una postura común, pero bueno, nos hemos encontrado con una sucesión de intervenciones tras las decisiones ya pensadas y tomadas por parte del Gobierno de España. En cualquier caso, en mi Gobierno asumimos la responsabilidad que nos corresponde y les informo de las medidas que vamos a tomar para proteger la salud y la vida de las personas en esta sexta ola. En primer lugar, todos los presidentes y presidentas hemos coincidido en que la vacunación es un elemento crucial para hacer frente al virus. Por eso, intensificaremos la vacunación y por eso hemos pedido que se acelere el suministro de vacunas a las comunidades autónomas. Fíjense, el presidente de Gobierno se ha marcado el objetivo de vacunación para llegar con la tercera dosis al 80% antes de final de año en la población de 60 a 69 años. Pues bien, aquí en Castilla y León nosotros ya lo hemos cumplido porque en estos momentos estamos en el 80,3%, pero queremos seguir avanzando, ser ambiciosos y como he dicho en muchas ocasiones, nuestro objetivo es adelantar todos los criterios y los objetivos que ha marcado el propio presidente del Gobierno en los tramos de edades. Y nos vamos con los titulares de la voz de Medina Digital que nos cuentan la segunda dosis a menores de 12 años volverá a contar con la animación en Medina del Campo. Arranca la operación especial de Navidad de la DGT que prevé 2,4 millones de desplazamientos en Castilla y León bajo el lema de la campaña Hay mucha Navidad en cada coche. Los contactos estrechos de los positivos con la variante Omicron no harán cuarentenas si están vacunados. Cruz Roja reparte cerca de 800.000 kilos de alimentos entre más de 25.000 castellano-leoneses. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes el último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100. Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. Nos vamos con las previsiones meteorológicas para Medina del Campo en este periodo navideño donde se esperan máximas de 12, mínimas de 6 y cielos completamente cubiertos a lo largo de toda la jornada. También se esperan precipitaciones en Medina del Campo a partir de las 2 del mediodía, lluvias que se extenderán hasta las 8 de la tarde. En la jornada de mañana, 24 de diciembre, con máximas de 23 y mínimas de 6, los cielos permanecerán completamente cubiertos, pero por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología informa de que no habrá precipitaciones en Medina del Campo. Para el día sábado 25 de diciembre, día de Navidad, se repiten las temperaturas y también se repiten precipitaciones. Lloverá en esta jornada damideña a lo largo de todo el día en nuestro municipio, aquí en Medina del Campo. Para el día 26 se esperan nuevamente lluvias y es que, tal y como informa la Agencia Estatal de Meteorología, estas precipitaciones de las que estamos hablando se podrían alargar hasta incluso bien entrada la próxima semana. Concretamente, tendremos lluvias en Medina del Campo hasta el próximo martes 28 de diciembre, donde los termómetros marcarán un total de 10 grados de máxima y 5 de mínima. A continuación les dejamos con la previsión meteorológica nacional. Este jueves, precipitaciones en el oeste peninsular, que ya al final de la tarde se adentrarán en la zona centro y fuerte oleaje en Galicia. Se pueden acumular más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en el oeste del sistema central y más de 15 litros por metro cuadrado en una hora en el oeste de Andalucía. Ya al final de la jornada, las precipitaciones se irán adentrando en la zona centro. Y el viernes, las precipitaciones se extenderán al resto de la península. Pueden ser fuertes en la fachada atlántica gallega. Allí se pueden acumular más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas también en el área del estrecho. Precipitaciones favorecidas por el avance de varios frentes desde el oeste peninsular, que se irán adentrando en la zona centro. Tenemos esos avisos por lluvias, pero también avisos por olas de más de 4 o 6 metros en Galicia. Pueden consultar estos avisos actualizados en nuestra página web. En el Meteosat vemos como ese frente nuboso avanzaba hacia el oeste peninsular, dejando allí cielos muy nubosos y nubes bajas y nieblas en la mitad oriental. El jueves por la tarde, precipitaciones en la vertiente atlántica, más persistentes en el oeste del sistema central y también de Andalucía, más débiles en el área cantábrica, en el Alto Ebro y también en Navarra. En cuanto a las temperaturas, máxima de 16 grados centígrados en Santander y en Huelva. Y el viernes por la mañana se esperan precipitaciones en el oeste de Galicia y en el sur de la vertiente atlántica, que pueden ser persistentes en el oeste de Galicia y también en el área del estrecho y alguna lluvia débil en el noroeste de las Islas Canarias. Ya por la tarde, esas precipitaciones se extenderán de forma más débil, por el resto de la península y las Islas Baleares. En cuanto a las temperaturas, destacamos esta mínima de 6 grados en León, máxima de 18 en Almería. Y ya el día de Navidad, precipitaciones casi generalizadas en la vertiente atlántica, más persistentes en el oeste de Galicia y el sistema central más fuertes y con tormentas en el oeste de Andalucía, el estrecho y el litoral mediterráneo. Estos todos, si desean más información, pueden consultar nuestra página web.